Ahora bien, hay un momento que quedó expuesto ante toda la opinión pública y que reveló eso, lo circunstancial de la relación de Leonel Fernández y Margarita Cedeño. Lo que comienza mal, termina mal. Dice por ahí un refrán que de seguro usted ha escuchado y que le podemos aplicar perfectamente a Margarita Cedeño. Y tengo que irme a su relación con Leonel Fernández. Y aquí me veo obligado a entrar un poco en su vida privada. Aunque Margarita no lo quiera, su drama político, su trayectoria en el juego de poder estará marcada por su relación con Leonel. Pero aquí tenemos que de una buena vez y por todas hablar de algo que tiene que quedar totalmente claro. Su relación con Leonel Fernández siempre fue, oigan la palabra que voy a usar porque esto es clave, su relación con Leonel Fernández siempre fue circunstancial. Y lo fue desde el principio, porque todos sabemos cuál fue la razón que obligó a Leonel Fernández a tener que asumir ese compromiso. Y de ahí me devuelvo, porque honestamente me es muy incómodo tocar fibras y teclas personales. Pero ese compromiso fue circunstancial. Y todo lo que terminó ocurriendo entre ellos dos hasta el desenlace en el 2019. Un desenlace que a mucha gente le sorprendió tiene que ver precisamente con esa palabra, circunstancial. Ahora bien, hay un momento que quedó expuesto ante toda la opinión pública y que reveló eso, lo circunstancial de la relación de Leonel Fernández y Margarita Cedeño. Y a ese momento yo le llamo el beso judaico de Margot. Oiga bien, a ese momento un servidor le llama el beso judaico de Margot. ¡Vamos a verlo! Ella le tomó la cara para darle un beso. Lo que pasa es que todo el mundo se dio cuenta, sobre todo los que estamos casados, los que somos adultos, es más, yo creo que todo el mundo, que eso fue un beso forzado. Que precisamente el expresidente Leonel Fernández fue el que lo demostró, él no, 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 le tomó de sorpresa. Como se puede apreciar ahí, fue Margarita quien forzó eso. Leonel Fernández la iba a besar en la mejilla y ella fue la que forzó el beso frontal, de piquito, como le dicen por ahí. Un beso que la opinión pública no lo pasó por alto y que motivó a que María Cela Álvarez hiciera el siguiente comentario. Bien, señora vicepresidenta, que la conozco, es una persona encantadora, muy abierta, con mucha sensibilidad. Su corazón no debe ser tan privado en este momento, su corazón debió haber sido público hace tiempo, porque la gente cuando escoge una autoridad, alguien que lo va a liderar, quiere sentir que esa persona es totalmente honesta en todos los sentidos. En la vida privada de una pareja nadie tiene que meterse, pero la vida de ustedes dos es una vida pública. Y las decisiones que ustedes han tomado de dividirse y separarse dentro de un mismo partido también es una decisión pública. Por ende, cualquier acto, cualquier reacción entre ellos dos como pareja se lee como una reacción de tipo público. Pero nosotros acá, en Impolíticamente Correcto, tenemos otra interpretación que tiene que ver con dos elementos y es la razón por la cual le aplica la etiqueta de el beso judaico de Margot. Como sabrán ustedes, en tiempos bíblicos, cuando se va a dar el proceso de la crucifixión, llega la traición de Judas. Pero ¿cómo Judas le hace saber a los soldados romanos que tienen que capturar a un individuo X? Porque no conocían el rostro de Jesús. Es ahí cuando se pacta el tema del beso. Aquel al que yo besé, ese es al que ustedes tienen que capturar, porque ese será Jesús de Nazaret. Pero cuando se da el momento en concreto, cuando llegan donde Jesús, él, muy brillante, no podía ser de otra forma, se ve venir las cosas. Y por eso le dice a Judas aquella frase de, con un beso traicionas al hijo del hombre. Usando eso de metáfora y viendo las cosas en retrospectiva, se puede decir que el beso de Margarita sirvió para enviar la señal de traición. Aquel al que yo besé, en este caso, evidentemente, Leonel Fernández, será a quien tú, Danilo, vas a sacrificar. Ahora bien, yo quiero tocar una tecla que no se había tocado nunca en la historia política reciente de cara a Margarita Sedeño, Leonel Fernández, Gonzalo Castillo y el mismo Danilo Medina. Y es aquí donde se revela el descaro de Margarita Sedeño, que es lo que le da título a este capítulo. Miren, la ecuación política en el juego de poder de Margarita era la siguiente. Bueno, si gana Gonzalo Castillo, yo con toda seguridad voy a seguir siendo la vicepresidenta. Hasta ahí vamos bien. Eso es parte de lo que todo el mundo sabe. Pero la otra parte dice, bueno, si gana Leonel, yo voy a ser la primera dama. Y a partir de aquí es donde la cosa se pone un poco más compleja. Si gana Leonel, yo puedo ser la primera dama y también puedo seguir siendo la vicepresidenta. Pero en el peor de los casos, voy a seguir siendo la primera dama. Margarita iba por todo. Pero en la vida, siempre que usted trata de ser tan agayú, siempre que usted trata de acapararlo todo, siempre que usted actúa guiado por un espíritu heliogávalo, créame que las cosas terminan saliéndole mal. Y eso fue lo que ocurrió con Margarita Sedeño. Se quedó con las manos vacías. Margarita se quedó en el aire. Pero este panorama, que no es nada bueno para ella, tiene una redención. Sí, Margarita puede o pudo más bien reivindicarse. Pero quiero culminar esta primera parte, dándole por lo menos, digamos, cierta razón a aquellos que a este día piensan que si ella no pudo ser leal a su esposo, caramba, lo será a una nación. Pero dije al principio, tomen en cuenta la palabra circunstancial. Y es que la relación de Leonel y Margarita fue circunstancial de principio a final. ¿Y qué significa esto? Significa, señores, que la razón por la cual Margarita pudo hacer lo que hizo frente a los ojos de todo el mundo tiene que ver directamente con eso. Era circunstancial porque siempre fue un asunto de interés. Y al final del día, como es lógico, primó más su interés como individuo que cualquier otra cosa. Madre Dominicana, Lote Don tiene una muy buena noticia para ti. Todos los boletos del Agarra 4 a partir de este 18 de abril y hasta el domingo 29 de mayo están participando a través de un código que se genera en la parte final de tu boleto. Ojo con eso, en la parte final de tu ticket vas a ver un código que se genera. Con ese código vas a estar participando para ganar un millón de pesos todos los domingos a partir del 18 de abril hasta el 29 de mayo. El primer sorteo válido es a partir de este primero de mayo. Todos los tickets jugados desde el 18 de abril hasta el primero de mayo cuentan. Así que si no te sacaste, no lo votes. Recuerda, el código que se da o que se forma al final de cada boleto. Quédate con el tuyo y estate atenta. Atenta a todos los sorteos del Lote Don desde el domingo 1 de mayo hasta el 29. Los tickets del 18 al 1 de mayo participan todos. Es el Agarra 4 de Lote Don. Importante con esto. Participan todos los boletos del Agarra 4 de Lote Don de lunes a domingo. Esto es para celebrar en grande junto a ti, mamá, tu día. Vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto. Pero justo antes, recordarte que Farmacia Medicares GBC es la Farmacia de los Dominicanos abriendo sus puertas en Puerto Plata. Los medicamentos a un 20% de descuento y abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicares GBC, la farmacia de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol. Eso lo puedes obtener llamando o escribiendo ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una inversión, una solución para toda la vida. 25 años de garantía. Ser solar, número en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto y descubras qué tanto puede hacer el sol para que no detengas tu vida cotidiana contando con la mejor forma de energía de cara al medio ambiente, la energía solar. Ahora sí, los clasificados de impolíticamente correcto. Recuerda que tú puedes enviarnos tu propuesta de venta de casa, de carro, etc. Al 849-638-8652. Y ahora precisamente desde ese número nos llega. Miren ahí esa extensión de terreno donde se encuentra actualmente la Fiscalía de Santo Domingo Este. Más de 1,100 metros que están disponibles y a la venta. Atención, ingenieros y arquitectos con proyectos en carpeta. Ahí se puede colocar o se puede dirigir un centro comercial o una casa de tres plantas, etc. 1,100 metros para que cualquier ingeniero o arquitecto ponga a volar su imaginación. Y vámonos ahora con los vehículos. Esa Mercedes-Benz 450 del año 2015. Año 2015 en excelentes condiciones. Miren ahí las fotos, hablan por sí mismas. Precio para que te la lleves. Precio anti rebaja. 32,000 dólares en los clasificados de impolíticamente correcto. Pero sí, lo tuyo es la Lexus. Mira esa que tenemos ahí año 2021. Esa Lexus que es la versión de lujo de la Toyota. Mira por fuera, el interior. Llámanos o escríbenos al 849-638-8652. Si te llama la atención ese diseño. Para los gustos, los colores, como dicen por ahí. Algunos se decantarán por una Mercedes. Otros por una Lexus. Y recuerda que tú también puedes escribirnos al 849-638-8652 para que nos hagas llegar tu oferta de venta de casa o vehículo. No tienes que pagar solo una mínima comisión de venta. Para los clasificados de impolíticamente correcto. Julio Lama y un servidor a Neudis Santos estarán junto a ti en una reunión presencial. Así que aparta tu cupo ahora mismo al 849-638-8652. Para que conozcas el modelo de negocios TLC1. Que le ha llevado libertad financiera a cientos de miles de latinoamericanos. Y también lo puede hacer contigo que eres emprendedor. Estamos hablando del Total Life Change. Julio Lama tiene sus oficinas acá en República Dominicana. Y escribiéndonos al 849-638-8652. Conocerás de qué va este modelo. Un servidor a Neudis Santos estará también en esa reunión. Todo lo que tienes que hacer es escribirnos y apartar tu cupo. ¿Cómo pudo Margarita Cedeño librarse del estigma de la mujer que traicionó a su esposo? Estigma que no es ligero. Estigma que no es superficial. Por aquello de que si ella no le fue leal a él, le será leal a 11 millones de dominicanos. Ese planteamiento que a simple vista se puede ver como traído por los pelos. En verdad tiene asidero. Y es algo que le pesa a ella. De hecho, les voy a revelar que en su equipo de comunicación. Uno de los temas que más traba encuentra es ese. ¿Cómo terminar de limpiarla de esa imagen? Porque eso les resta políticamente. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo pudo Margarita Cedeño reivindicarse? Señores, si ella lo que quería era ser vicepresidenta y primera dama, si ese era su objetivo, ella podía perfectamente, una vez Gonzalo Castillo se convierte en el candidato que va a adversar a su esposo. Ella podía renunciar al PLD e irse con Leónel Fernández. A ella nadie la podía destituir de su cargo de vicepresidenta. Ella llega ahí con, en este caso, Danilo Medina, y Danilo por decreto no puede quitarla de ese cargo. Pero entonces, si ella se va con su esposo, sigue siendo vicepresidenta y tiene la oportunidad en la fuerza del pueblo de ser la primera dama, en caso de, y también quizás de seguir siendo la vicepresidenta. ¿Pero por qué Margarita Cedeño no hizo eso? Primero porque, con toda seguridad, nunca le pasó por la cabeza. Y puedo afirmar que eso nunca le pasó por la cabeza, por aquella revelación que hizo ella, de que Danilo Medina, según dijo ella, que Danilo le dijo, que él habló con Leónel y le propuso que para salvar esa división, Margarita Cedeño fuese la candidata del partido. Ella le creyó eso, y se lo creyó tanto que nunca cuestionó la credibilidad de eso con algo tan básico como lo siguiente. Bueno, pero Danilo, pero si él no quiso, ¿por qué tú pusiste a Gonzalo? Porque si tú querías que fuera yo, poco o nada importaba que al final del día Leónel dijese que no. Porque si tú me propusiste a mí, a Leónel, para salvar la división, era porque tú tenías la intención de ponerme a mí como candidata. ¿Y por qué echar para atrás porque Leónel diga que no? Con esa simple pregunta se desmontaba eso. No había forma humana en la cual Danilo Medina respondiera a eso. Y eso evidenció, eso reflejó lo que dije al principio. Que como era circunstancial, como era un asunto de interés, el interés de ella al final del día era lucirse ella, era catapultarse ella. Lo cual, debo aclarar, no está mal. Yo no estoy juzgando esto desde un punto de vista moral. Simplemente estoy señalando todos los puntos dentro de la conducta de ella, hasta cierto punto la de Danilo y tal vez la de Gonzalo. Yo no estoy criticando que Margarita Sedeño haya pensado en ella. Ahora bien, en el momento que ella trata de justificar que fue una esposa leal, ahí es donde comienza la disrupción. Ahí es donde se da la disonancia cognitiva. Ambos relatos no son compatibles el uno con el otro. Y nosotros tenemos entonces que buscar e identificar el basamento que explica su conducta de principio a final. Margarita Sedeño nunca fue una mujer leal a, digamos, la imagen de esposa. Es más, voy más lejos. Ella siempre tuvo claro lo que significaba Leónel Fernández para ella. ¿Actuó mal? No lo creo. Todo individuo tiene derecho a buscar la forma sin que afecte a segundos o terceros de avanzar, trascender, social, humana y económicamente. Y en la vida de todos nosotros siempre existen personas alas. ¿Sabe usted lo que es una persona ala? Bueno, es un ser humano, un amigo, un familiar o un desconocido que en un punto X te abre una puerta. Y que si tú aprovechas esa oportunidad, terminas catapultándote social, humana y económicamente. Eso fue Leónel Fernández en la vida de Margarita Sedeño. Repito, yo no lo veo mal ahora. Que no venga Margarita a venderme la imagen de esposa leal. Porque eso no es compatible con el comportamiento que ella exhibió ante toda una sociedad. Ella se pudo haber reivindicado yéndose con Leónel Fernández. De todas maneras, la apuesta a ser primera dama y vicepresidenta seguía intacta. Pero no lo hizo. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque terminó primando aquello por lo cual ella eligió en su momento a Leónel Fernández. Yo no tengo que decir exactamente qué es eso. Porque ustedes son lo suficientemente inteligentes como para saber a qué me estoy refiriendo. Cuando yo venía esta mañana, hace un ratito, para acá, para el estudio, a grabar estos cortes, venía con unos temas específicos, pero cambié. Voy a hablar de esto, así de improviso, por algo que vi. Ustedes saben, señores, que esta Semana Santa concluyó con mucha agua, mucha lluvia. Especialmente ayer domingo. Agua por un tubo. Perfecto. Esta mañana cuando salí, se pone en evidencia lo que siempre ha pasado por años. ¿Qué problema es este tan grande con el drenaje pluvial de nuestra capital, por lo menos? No sé en los pueblos, pero aquí en la capital. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Hay lugares que tradicionalmente uno sabe que se forma un charco oceánico cuando caen dos gotas de agua. Y si el aguacero es un poquito más allá de esas dos gotas de agua, hay el océano pacífico. Tradicionalmente uno lo sabe, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Y eso pasa en años, viene en años y uno lo ve a sí mismo. Por ejemplo, yo tenía que pasar hoy por la 27 con Duarte. Ahí, en ese tramo, después de que tú cruzas la Duarte y sigues a las 27, debajo del elevado. Y antes de llegar ahí, uno o dos kilómetros antes de llegar ahí, yo pensé, aquí está el super charco. Efectivamente, señores. Una cosa que eso parece un río. El yaque del norte. Y ya, pero por muchos años, por muchos años, eso ha estado ahí. Y ahí mismo hay una parada de carros. La ruta de la 27 derecho, de ahí, de la Duarte hasta Pintura, es ahí el punto de reunión de ellos, de esos carros. Y ese charco sigue formándose ahí. Pero así, podemos seguir la capital entera. Y encontramos lo mismo. Lo mismo. Nos entramos por los barrios. Y encontramos lugares específicos que se forman unos charcos, que eso no tiene madre. Y entramos a los sectores más o menos de nivel. Y, como dicen, por ejemplo, NACU, usted entra por NACU y usted se encuentra en muchos tramos que si usted va caminando a pie, tiene que devolverse. Y si usted va en carro, a veces coge miedo de que se le vaya a quedar el carro. Entonces yo pregunto. Esto no es un problema grave. O sea, para los gobiernos esto es, no, eso no es nada. Deja eso así. No se le va a poner nunca solución a esto. Este, por ejemplo, el gobierno del cambio. Eso también sería parte del cambio. Que cambie esto. El gobierno pasado, o sea, el de Danilo, que duró ocho años, que era el gobierno de corregir lo que está mal. Y hacer lo que nunca se hizo. Eso también era una cosa, era algo malo que se podía corregir y algo que se podría decir lo que nunca se hizo. Pero el gobierno anterior también a ese, el de Leonel, ocho años, cuatro años antes, o sea, doce en total, tampoco. En aquella época, recuerdo, esos mismos charcos oceánicos, como dije, esos mismitos, hace 25 años. Cuando Leonel llegó al poder en su primer gobierno. Lo sigo viendo ahora en el gobierno del cambio. Y en todos los gobiernos que han pasado por ahí, por ese medio. Entonces, es que a nadie le importa esto. Es que nadie se queja de esto. Es que solamente nos quejamos cuando pasamos en el carro y tenemos miedo de que se nos apague. O cuando va un peatón caminando y tiene que devolverse por otra calle, porque por esa calle no puede pasar. Por el río de agua. El río inmenso que hay. Pero luego, al otro día, cuando sale el sol, se aplaca ese charco, ya, se nos olvida. Nadie se queja de eso. Nadie pone. Yo no sé quién tiene que ver con esto. Si es el ayuntamiento, si es obras públicas. El presidente que se mete en eso. Aquí los presidentes se pueden meter en todo. Los presidentes de este país tienen la potestad de meter sus manos donde ellos les dé su regalada gana, como decía el chavo. Porque este es un país muy presidencialista, no como en Estados Unidos, que los presidentes no pueden inmiscuirse en ciertas cosas. Aquí no. Entonces, si los ayuntamientos, si obras públicas no resuelven este problema, entonces los presidentes, que el que sea de turno, que se suba ahí, que meta su mano y resuelva este maldito problema del drenaje pluvial en esta capital. Gracias por ver el video.